Cuando aquello, ella era demasiada guapa para mí Dime de qué sirve toda esta ambición Ya llegando tengo con tiempo para ti Que no la perdiera mamá me avisó Y yo como tonto vuelvo y la perdí Y ya no tengo que mandar a estos textos Y con que te pica o da que te dormir Sus amigas dicen que es mejor que yo Y que se la ve mucho mejor así Y aunque duele las penas Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscar Y no es que a ver menos lo que hay por aquí Amanecí pensando en mi amor Que no te voto tan ver como estás Y que hace un poco caece de luz Ya no borraste la foto nuestra Me decía no recuerdo lo que nosotros Donde la noche del chumbo viviendo en el mar Y me hace triste pensar que ya no Y que hay otro que ahora cruzó mi lugar Y aunque duele las penas Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscar Y si muestra de menos lo que hay por aquí Por lo menos ahora no te pido un poco Por lo menos ahora no te pido un poco Y todas las cosas que querías hacer Y por qué ser de Jesús Tu veces quedé conmigo Ojalá me guardes el primer a mí Y por lo mejor te pido la música Y que me recuerdes como el primer día Y aunque duele las penas Porque ser mejor es muy fácil Y por qué iba a volver a buscar Y si muestra de menos lo que hay por aquí Y por qué iba a volver a buscar